hola amores como están bienvenidas a un videíto más a mi canal el día de hoy vamos a estar haciendo reseña de este perfume que está viral tanto en instagram como en tiktok así que de qué estamos hablando estamos hablando de el nuevo lanzamiento de la tafa se llama ashwat pink to pink así que nada me llegó me llegó ahí está lo tengo desde febrero y recién ahora le voy a hacer la reseña al pobre me estuvo esperando mucho tiempo pero había estado ocupada con otros videitos y ahora que estoy un poquito más desocupada pues vamos a hacerle su respectiva reseña ya lo estuve probando porque quería darles un o hacerles un vídeo mucho más detallado de la duración del perfume de la proyección cómo queda el perfume después de cómo va pasando las horas etcétera etcétera así que nada pues aquí está la cajita ashwat pink to pink de la tafa está preciosa el diseño como siempre es un espectáculo el sello de seguridad como yo siempre les digo todos los perfumes tienen que tener este sello de seguridad tú lo mueves y el dibujito se va moviendo también entonces vamos a abrir tiene esta cintita por la cual la vamos a ir jalando y aquí nos aparece el perfume voy a sacarlo este perfume es un lujo el empaque miren este empaque aquí precioso divino 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 la tapita es de madera de madera y cuando lo volteas es de un color rosado platinado muy pero muy bonito también ahí está bueno de qué se trata este perfume es un perfumito unisex tanto para chicos como para chicas tiene en sus notas de salida la guayaba la toronja también tiene lichi en las notas de corazón y de base tiene la rosa tiene el jazmín tiene la peonia en las notas de base tiene el cuero tiene musgo ambergris y vainilla ok esas son las notas que tiene este perfumito de aquí en el momento de la salida en cuando tú lo atomiza lo único que vas a oler es un coctelito de frutas tropicales como la guayaba y la toronja pero cuando tú lo pones en tu piel por lo menos en la mía hay como un yo le digo como una pelea como una pelea entre las frutas y el cuero y el musgo cuando tú te lo pones los primeros 15 minutos está como la competencia luego gana la fruta las dos frutas que le he mencionado y baja el olor del cuero y del musgo después de que va pasando las horas más o menos como una después después de unas 5 o 6 horas lo que queda ya es simplemente el olor a cuero musgo y un poquito atalcado pero bien 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 suavecito pero más que todo destaca la nota de cuero muy muy al final siento que este es un perfume más que para una chica para un chico más que para un chico un chico por el olor a cuero yo siento que el cuero va más como para los chicos que para las chicas pero todo eso es cuestión de gusto hay chicas que les gusta la nota de cuero que es un poquito más fuerte hay chicas que son como yo les gustan esas notas un poquito más apagadas y que las frutas y la vainilla salgan en vez de que esas notas fuertes porque el musgo también tiene un olorcito como como a tierra húmeda que si no te gustan esas notas fuertes este perfume no te va a gustar en mi caso no 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 digo que lo odio pero siento que no es un perfume para mí siento que es un perfume para otro tipo de chica que le gusten los perfumes mucho más fuertes para los chicos queda espectacular como les dije por la nota justamente de cuero siento que es un perfume para ellos o si les gusta a sus chicos los frutales con notas de cuero con notas de musgo siento que este perfume les va a gustar bastante en mi caso del 1 al 5 yo le voy a dar la nota de un 2 porque realmente siento que no es para mí así que bueno duración tiene una duración de más o menos unas 16 horas en mi piel en la ropa dura muchísimo muchísimo más proyección es una proyección alta la persona que está más o menos a una distancia de unos 3 metros te va a oler el perfume es un perfume con muy una muy 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 buena concentración de aceite de un 80 por ciento es por eso que este tipo de perfumes árabes duran un montón y especialmente la tafa se caracteriza porque el contenido de aceite hace que tu perfume dure bastante como les dije en la piel hay una competición entre las frutas y el cuero pero si lo atomizas en el aroma en el ambiente lo único que vas a que vas a sentir son las frutas tropicales de la guayaba y de la toronja yo no le siento la vinilla no le siento la peonia no le siento el litchi yo no sé dónde se fueron pero esos son notas que yo realmente no siento 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 ahora que lo que lo atomizó así en la sala siento que lo voy me lo voy a quedar pero para justamente atomizarlo y usarlo como ambientador de mi casa porque me gusta mucho 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 esas notas de toronja y la nota de guayaba siento que es súper riquísima como para las épocas de verano me gustan más esas notas frutales que me encantan si no tuviera en la nota de cuero y en la nota de musgo este sería mi aroma favorito y sin mentirles tengo justo una vela que la compré en target que es de mandarina y de guayaba que esto huele delicioso riquísimo este es como como el de estos dos prendes esto y atomizas esto en tu sala y es una cosa divina una cosa tropical espectacular pero desafortunadamente pues en mi piel si sobresale mucho la nota de cuero de musgo pero como le dije a si lo atomizas así en el ambiente la única nota que tú vas a sentir son las notas de guayaba y de toronja muy rica así que me la voy a quedar justamente para atomizar mi casa que yo ya lo iba a regalar pero no lo voy a regalar lo voy a lo voy a quedar para atomizar mi casa aparte de que la botella es preciosa y la puedo poner como decoración ahí en el centro de mesa también entonces cada vez que bajo en las mañanas agarro el perfume y comienzo a atomizar mi casa para que huela divino porque esos son los aromas que me gustan en la época de veranito cuando ya hace más calor me gustan los olores más frescos más frutalitos con toque dulce me gustan también pero no me gustan los gourmands en las épocas de verano los gourmands los dejo más como para invierno siento que son mucho mejor para mi gusto nada pues nos vemos hasta el siguiente videito si quieres probar este perfume el enlace te lo dejo en la cajita de descripción y también te voy a dejar el enlace al primer vídeo que es el perfume ashwad el original este es la hermanita pero la otra que también es unisex el primero que salió me gusta mucho más pero justamente para la época de otoño invierno es deliciosa es majestuosa nada se los dejo en la cajita de descripción vayan y vean también el enlace a la hermanita de ashwad pink to pink nada nos vemos hasta el siguiente vídeo chao chao